Va a llegar el tren antes que nosotros. Esta vez no será por culpa mía. Bueno, bueno. Cochero, Cochero, dése prisa, dése prisa. ¡Eh, primo! Debe ser ese. Vamos. Mira, mira, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hola, ven. Querido Francisco. Agustín. Aquí está el hombre. Prima. Vosotros quedaros aquí, niños. Bajen las maletas, por favor. Así que ahora olvidar una temporada, pero que no sea muy larga, ¿eh? Y no te dejes engatusar por otra lagartona. Descuido. Yo nací soltero. Soltero vivo. Y seguro que soltero moriré. ¿Y cuándo piensas volver? ¿Quién sabe? Y que dentro de cuatro o cinco años. Pues para entonces estará olvidado todo. Ya lo verás. Y no vas a conocer a los niños. Paquito será una gloria del foro. Y no te digo nada de Isabel. Isabel será una mujer. Hecha y derecha. Sube, que va a arrancar. Adiós, Francisco. Adiós, Felipe. Soy un hombre de provecho. Y es tuyo. Adiós, don Agustín. Despírete, Amparo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué importa que no nos casemos si podemos amarnos, verdad?